Hola familia, estamos de vuelta en un nuevo video Como más de W2013 Y esta vez vamos a simular la pelea por el titulo de W2013 Entre Seth Womings y Womawings Así, como ustedes sabrán, el futuro de la empresa ha vuelto Y esta vez va a sacar el titulo Y viene dispuesto a sacar el titulo Toma Uy, no, bendición Toma Uy, cayó Falló su par patada Oh, patada la nuca Toma Toma Reparte Toma Uy, tremendo arrodillazo Entramos rápido Trampea Oh, uh, super, bien, bien bloqueado Y toma, golpea patada la nuca Oh, oh, bien bloqueado Oh, yo en este momento soy Ser Royce Porque creo que la verdad Los dos pillamos super movimientos Oh A los dos luchadores le puse los movimientos que tiene en la vida real O los más parecidos Y no va a haber problema en el cócate Oh, no, otra vez, no Oh, no, vamos, Roma No, no, la hagas complicado Toma Toma Golpeamos Patada la nuca Ahí está Toma, golpeamos Toma Super uppercut Oh, patada la nuca Se escuchan una bocina Es que es Eh El barrio Alguien debía haber llegado a la casa Y Eh Nos preparamos para repartir la patada Oh No No Yo le puse a los luchadores Yo le puse a los luchadores El atorno Uh No Uh Entramos Y sal Entramos Salimos Y entramos Toma Patada la nuca A vos Se Me para la patada No No Maldición Muy pronto Ahí está Y Bueno No hice el momento Pero solo que quería ser Nos subimos a La tercera cuerda Oh Uy No No, no, no Ahí salió la lucha Disculpenme Oh Es el pisotón Oh No No Eso no me pareció Que se lo No 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 Así que voy a tratar de hacerlo como éste, rápido. ¡Otra vez! Y se vuelve a librar. ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Uy, rompe los cuellos! ¡No! ¡No me curas! ¡Los libramos! ¡Ahí está! ¡Pon vaso! ¡Toma! Yo le puse... ¡Toma! ¡Oh! ¡Ahí está! Bueno, lo menos tengo ronote. Vamos a finalizar esto con el PI. ¡No! ¡No! ¡No quería hacerlo! ¡Bueno! ¡Y... ¡Toma Blackout! ¡Uh! ¡Le apago las luces! ¡Y se libran! ¡Otra vez! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Bloquea! ¡Ahí va! ¡Me desperdicié el último vídeo del ring! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡No! ¡Vayamos pata de la nuca! ¡Toma! ¡Uh! ¡Lo pusimos a dormir! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡No lo vamos a dejar accionar! ¡Este es el momento crítico del comando! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Lo quedo! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Uh! ¡Vamos Roman! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Uh! ¡Vamos a prepararnos las super patadas! ¡Apáganos! ¡Roman Rey! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Apáganos! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Y le hemos ganado el título! ¡Apáganos! 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 ¡Con el futuro! ¡Apáganos! ¡Un super patada de la caca donde conectar! ¡Y ahí está! ¡Los dos títulos! Como ustedes saben los títulos están separados, pero bueno, hemos ganado los dos títulos. El de la WWE y el de WWE Mundial P, y el de peso pesado en total. El campeonato de la WWE Mundial P, y el de peso pesado en total, y el campeonato de la WWE Mundial pesado. Esa es la música más parecida a la que encontré salvo con ustedes, pero bueno, no importa. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Saludos! La próxima vez voy a estar subiendo modo actitudera. Un saludo a todos, y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!